El operativo, que se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, representa un golpe significativo al esquema de microtráfico que ha estado afectando la seguridad y la estabilidad del norte del Valle del Cauca. Ares 2.0, según las investigaciones, no solo estaba involucrada en la distribución de drogas, sino que también jugaba un papel crucial en el manejo financiero y la logística para nueva generación. Yo era en el municipio de Anciermanuevo, donde se da con la captura de 10 integrantes de una organización delincuencial que se denominaba Ares 2.0. Esta organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes en esta jurisdicción y le hacía un outsourcing, que es lo más importante. Trabajaba a través de un outsourcing a la organización delincuencial Nueva Generación, la cual viene afectándonos en el norte del Valle frente a este delito del microtráfico y especialmente frente al homicidio en su modalidad de sicariato. Es muy importante decir que gracias a la articulación que existe entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía, los organismos de inteligencia, hemos logrado o se ha logrado capturar a 10 personas que venían afectando todo lo que tiene que ver con el microtráfico y las finanzas de un grupo delincuencial del norte del Valle que es Nueva Generación. Estas 10 personas fueron capturadas y se pusieron a órdenes de la justicia para que sean llevadas a la cárcel para la privación de la libertad. Esto venía siendo una investigación hace bastante tiempo y se dio gracias a unos allanamientos que se vienen realizando, se vienen realizando muchísimos allanamientos con autorización por supuesto de la Fiscalía y fruto de estos allanamientos se encontró pues toda esta organización que estaba delinquiendo en Bolívar, estaba delinquiendo en Gramalote, pero que fueron capturados en el municipio de Anserna. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para colaborar con información que pueda ayudar a erradicar el crimen organizado en la región y fortalecer las acciones contra el microtráfico y otras actividades delictivas.